Profesor Álvarez, persona muy querida por el Instituto, yo podría decir que don Servando es mi maestro en esto de la energética edificatoria, porque el 90 y muchos por ciento de lo que sé lo he aprendido de él. Pero Servando, desde luego, es una persona de referencia en el mundo de la energética edificatoria. Es doctor en ingeniería industrial de la Universidad de Sevilla, yo creo que es de todos conocido, y él nos va a hablar sobre la eficiencia energética en los edificios residenciales, tecnologías. Don Servando, tienes 45 minutos, o lo que tú quieras, porque si hay retraso lo asumiremos, para contarnos todo lo que has venido a contarnos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Antonio. La verdad es que podría seguir hablando, si quiere, de mí y tal, que no. Bien, genial. A mí me encanta, la verdad, venir al instituto y sobre todo a esta sala, porque me recuerda a un cine de barrio de los pueblos de estos antiguos, que ponía Ambigu, había selecta nevería, ¿no? Gracias, Antonio. Entonces, pues muy bien. Yo le agradezco a José Antonio la jornada, creo que es magnífica. Me encanta decir cosas cuando yo no estoy implicado. Y, en fin, la presentación que le he preparado es de contexto, de forma que con el título se puede hacer prácticamente lo que se quiera, y lo que he intentado es, de alguna manera, contextualizar qué es lo que van a ver a lo largo de estos dos días. Bueno, el índice tiene cuatro puntos. El primero es oportunidad legislativa, después entramos en tecnología, finalmente un poco de quejas, y, finalmente, al final de todo, el viva Cartagena, digamos, que acostumbramos en este tipo de presentaciones. Estoy hablando de oportunidad legislativa, realmente creo que las tenemos. Las dos directivas que aparecen en la transparencia están ya bastante transpuestas, y eso, transpuestas en el sentido que ustedes quieran interpretarlo, y eso hace que para edificios nuevos el Código Técnico vaya avanzando y, a su vez, la certificación, digamos, vaya limitando. El Código Técnico, como saben, limita las exigencias por un lado, y la certificación promueve el que se mejore los límites del Código Técnico, en fin, esos son cuadros que casi seguro que conocen. El énfasis lo vamos a poner en edificio existente en cualquier caso y en residencial, que es el tema, digamos, en el que centramos la presentación. En edificio existente no hay… el objetivo es identificar las medidas de mejora. Ahora, sobre esta transparencia vamos a volver. Yo lo que quiero es que ustedes vean la frase maldita, identificar medidas de mejora de eficiencia dentro de un contexto de viabilidad técnica y económica. Esa es la frase, digamos, a la que me voy a referir más tarde. La oportunidad legislativa nace del artículo 9 de la directiva de edificios de consumo de energía casi nulo. Y el apartado 1 habla de edificios nuevos y habla de unos plazos que son el año 2018 y el año 2020. Yo quiero recordarles que el 2018 está aquí ya y el 2020 inmediatamente después. Entonces, yo quiero recordar también que cuando se habla del año 2010, parece que fue antes de ayer, y estamos en el 2015, justo en la mitad, hasta el 2020, que parece que está en el más allá, por Móstoles. El caso es que nos van a obligar a hacer edificios de consumo de energía casi nulo cuando hagamos edificios nuevos. Y para la rehabilitación, atento a algunas palabras importantes. Palabra importante, serán, serán, obligación. Al 31 de diciembre garantizarán obligación también. Para edificios nuevos hay una obligación, de que sean edificios de consumo de energía casi nulo. Para edificios existentes las palabras se suavizan. Estimularán, estimularán la transformación si el puntero se pone de mi parte, cosa que sucede en cuanto yo le diga al puntero que se ponga de mi parte. Opciones de flecha, visibles. Puntero está temblando, pero no sé yo lo que estoy temblando, es el puntero que está nervioso por el tiempo. Obsérvense como efectivamente no sé yo. El caso es que estimularán la transformación en edificios de consumo de energía casi nulo y fomentarán las mejores prácticas en transformación rentable de edificios existentes en consumo de energía casi nula. De forma que entendemos que el edificio nuevo tiene obligatoriamente que ir a ser de energía casi nula y el edificio existente se tenderá a que sea de energía casi nula. Para ello habrá un nuevo apoyo para fomentar esas prácticas. Aquí tienen la actualización de mayo de 2015 del programa que se llama P-PARER o algo así, donde efectivamente hay unas subvenciones para fomentar esa transformación. Y hay un premio si ustedes lo hacen, digamos, si usted rehabilita y toca una serie de cosas, usted tiene premio, pero si además lo hace de forma que gane letra, usted tiene un extra. Aquí se habla de un montón de cosas interesantes, como por ejemplo elementos convencionales, pero específicamente se habla de algo que quiero que nos predamos y es la arquitectura bioclimática. Se habla de trombe, pareto dinámico, invernadero, adosado, sistema de sombreamiento, ventilación natural, etc. Les llamo, digamos, su atención sobre el hecho de que esta resolución, digamos, está promoviendo tácitamente este tipo de soluciones y yo voy a empeñar una parte de mi presentación en explicarle por qué. De forma que, bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos unas directivas ya traspuestas, unos artículos, todavía no, y digamos una palabra mágica que es edificio de consumo de energía casi nulo, para la cual vamos a utilizar una serie de tecnologías. Voy a tratar algunos temas selectos, uno de ellos es reducción de la demanda y elementos innovadores de la envuelta. Van a estar los dos juntos. Hablaré de domótica y gestión de la demanda muy poquito y del usuario. No que el usuario sea una tecnología, sino tecnología orientada al usuario, el papel del usuario. El régimen de calefacción tiene pérdida y ganancias, como ustedes saben, y aquí tienen arriba las pérdidas y abajo las ganancias. Si ustedes quieren controlar las pérdidas, tienen que controlar la transmitancia global, bajar la compacidad del edificio y reducir lo que son las renovaciones o los equivalentes. Si ustedes quieren mejorar las ganancias, tienen que hacer que el edificio sea captador, esto lo que llamar el solar suelo equivalente, y que el edificio tenga un buen factor de utilización. De forma que, en realidad, el edificio tiene solamente cuatro o cinco grados de libertad conceptuales con los cuales, digamos, se puede jugar. La toma de decisiones obedece a una escala, digamos, temporal, donde la decisión se toma primero respecto a la ubicación, si usted está jugando a urbanismo, un barrio nuevo, el diseño, los elementos convencionales y las estrategias especiales. Este es el orden de la toma de decisiones y yo voy a hablar, digamos, de unos cuantos puntos. El primero que quiero contarles es qué pasa con el diseño del edificio, simplemente para que lo recuerden. Tenemos un parámetro que es la compacidad que aparece en el denominador. Queremos edificios de compacidad alta. Y ahí tiene, por ejemplo, el orden de magnitud de los edificios unifamiliares, arriba, y de las viviendas en bloque abajo. La compacidad aparece aquí y va desde 0,5 hasta aproximadamente 3,5. Es el primer parámetro vinculado al diseño del edificio y aquí tienen, digamos, la implicación. Voy a poner la compacidad en la parte de abajo. Voy a poner la orientación como parámetro variante y voy a hablar de una superficie cristalada concreta. Sean edificios, edificios con un 25% de la superficie útil acristalada, de distinta compacidad, bien orientado, la parte de abajo, mal orientado, la parte de arriba. Trabajo con el código técnico antiguo, el año 2006, y vemos qué es lo que sucede. Y lo que sucede es que, bueno, todas estas combinaciones de edificios, en principio, tienen estas demandas de calefacción y en rojo le he puesto el nuevo límite del código técnico 2013. De forma que, de momento, con la construcción 2006, es imposible llegar a los límites del código técnico 2013 para estas viviendas unifamiliares en Madrid. El valor es 20 más 1.000 dividido entre 110, 20 más 10, 30. 30 kWh m2. No obstante, vemos que hay mucha diferencia entre un caso y otro. Por ejemplo, fíjense este punto de aquí. Este es un edificio mal orientado, de mala compacidad, y tiene del orden de 180. Fíjense en este caso de aquí. Este es un edificio bien orientado, de buena compacidad, del orden de 40. 180 entre 40 casi es cinco veces. Cinco veces más el edificio mal orientado y de mala compacidad que el edificio bien orientado y de buena compacidad. Cinco veces más a igualdad de calidad constructiva, porque ambos puntos, ambos extremos, tienen exactamente la misma calidad constructiva. Luego, el diseño tiene un factor de cinco, de impacto, digamos, en cuanto a la demanda de calefacción, como esta gráfica pone de manifiesto. Voy a hablar de... Ya el diseño está hecho, en un edificio existente no puede jugar, y en un edificio nuevo puede jugar y tiene, digamos, el plus. Es jugar con los elementos convencionales. Voy a tratarlo en tres niveles. El primer nivel es lo que es el nivel de aislamiento, mejorando el aislamiento de los opacos, el efecto de aislamiento de los huecos, y el tratamiento de los puentes térmicos. Voy a distinguir tres niveles, de los que probablemente... Seguro, le van a hablar un poco más tarde. Los tres niveles son unos valores mínimos, que están en el código técnico, por peores que esto no puede haber, unos valores recomendados, que también están en el código técnico, y unos valores, como llamamos, de alta eficiencia, que sostienen con lo que llamamos nivel óptimo de rentabilidad. Es decir, estos valores se han obtenido a partir de un estudio de coste óptimo, un estudio, digamos, donde se estudia el coste de ciclo de vida, a lo largo de 30 años en concreto, y esos valores son los que dan lugar a el óptimo, lo que se llama el cost óptimo, el nivel óptimo de rentabilidad. De forma que trabajar con niveles de aislamiento, con calidad superiores a esto, no es la mejor opción. No es que no se amortice, pero no es claramente la mejor opción para el usuario. Digamos, esto es lo máximo a lo que razonablemente deberíamos llegar. ¿Qué sucede si yo construyo la gráfica anterior, si yo le explico justamente estas calidades constructivas? En vez de las calidades constructivas del año 2006, las calidades constructivas que han salido de los estudios de coste óptimo. La gráfica anterior, que ustedes recuerdan que empezaba por 180, ha bajado dramáticamente. Y ahora resulta que hay situaciones que cumplen y situaciones que no cumplen. De forma que aquí tienen, por ejemplo, el edificio mal orientado, aquí tienen, por ejemplo, dos, o sea, esto es 100% sur, esto es 100% norte, esto es 75% norte, 25% sur, 50% norte, 50% sur, 75% sur, 25% norte y 100% sur. Esto es hipotético. En cualquier caso, verán que hay edificios que cumplen y hay edificios que no cumplen. Entonces, el mensaje es el siguiente. El primer mensaje es que con los mejores niveles de aislamiento y tocando únicamente el nivel de aislamiento, existen casos en los cuales no se cumplen. Faltan cosas, por ejemplo, la estanqueidad y la estrategia de ventilación, lo que se llama ventilación controlada por demanda. Esta gráfica se va a mencionar más tarde, entonces yo la voy a pasar, sencillamente decir que hay una serie de estrategias vinculadas a la estanqueidad y a la ventilación que son las cuatro que hay ahí y, además, aplicadas en ese orden. Y ya verán posteriormente, en la presentación inmediatamente posterior a la mía y en presentaciones más tardías, donde uno de los elementos claves es aumentar la estanqueidad del edificio, controlar los caudales de ventilación, el doble flujo que se llama recuperar energía y atemperar el aire, eventualmente, mediante medios naturales. De forma que ya tenemos, le hemos añadido, le hemos añadido a los dos elementos vinculados al diseño y a los tres elementos vinculados al nivel de aislamiento, el diseño incluye la captación solar, como han visto, la estanqueidad y la ventilación. Los voy a poner todos juntos, porque, evidentemente, hay muchas maneras de cumplir, muchas maneras de llegar al mismo objetivo, en función del énfasis que se ponga en una cosa o en otra. Ahí tienen una gráfica interesante. Sigo con las viviendas en Madrid, sigo con viviendas, digamos, unifamiliares, y ahí tienen todas las variables. Fíjense, compácida aparece aquí. Aquí aparece el área solar. El área solar es el nivel de captación. Un edificio con un área solar de 0,2 significa 0,2 metros cuadrados netos de captación solar por cada metro cuadrado de superficie útil. Eso es un edificio fantásticamente orientado. 0,04 es un edificio muy mal orientado y ese es el orden de magnitud. Aquí tengo las tres calidades constructivas. El nivel mínimo que me permite el código técnico, el nivel que me recomienda el código técnico y el estudio de coste óptimo. Y aquí tienen diferentes combinaciones que me permiten cumplir estrictamente el código técnico. Entonces, fíjense que si está muy bien orientado y de mucha compacidad, yo lo cumpliría con los mínimos. Aquí, con los valores recomendados, aquí me tendría que ir al coste óptimo y aquí no llego. Y aquí no llego. De forma que ya que tenemos estas curvas interpretadas, vamos a abrirla un poquito. Aquí tienen una variable que faltaba, que son lo que hemos llamado renovaciones ahora equivalentes, que les van a ilustrar, digamos, en la siguiente presentación. Y aquí tiene el tratamiento, digamos, de puentes térmicos. Cada vez que vean niveles en blanco, quiere decir que están fuera de cumplimiento. De forma que si yo tengo una renovación ahora muy mala, bien porque tengo un edificio muy poco estanco, o bien porque no tengo ningún sistema de control de caudales, y además no trato los puentes térmicos, estoy fuera de juego. Fuera de juego. Solamente en estos casos muy extremos yo cumpliría, mientras que aquí estoy fuera de juego. A medida que yo mejoro mi estanqueidad o mis renovaciones ahora empiezo a subir, empiezo a subir, empiezo a subir. Esto sin tratar los puentes térmicos. Si trato los puentes térmicos, la parte de arriba, todo se viene para arriba y mi grado, digamos, de cumplimiento es mejor. Entonces, el mensaje ahora es doble. Tengo varias alternativas para cumplir el código técnico. Recuerden que el código técnico es un hito en la búsqueda de edificios de consumo de energía casi nulo. El consumo de energía casi nulo es un requisito. Eso no es una exigencia. Es decir, hay que llegar a ese tipo de edificios cuyos valores de demanda serán más restrictivos que los valores de demanda actuales del código técnico 2013 y con un nivel intermedio que no sé cuándo será exactamente, que eventualmente puede ser en 2016. De forma que prepárense para el 2016 tener un refuerzo y en el 2020, digamos, la guinda del pastel. De forma que todavía me faltan cosas. Todavía hay combinaciones en las que yo no llego. Tengo plan B. Plan B es mejoro, estanquidad y regulación de caudales. Y el plan C es tratamiento de puentes técnicos. Luego, con todas estas cosas yo voy a poder jugar hipotéticamente en el caso de que los procedimientos de cumplimentación sean capaces de contemplarla. De forma que ya han visto ustedes que el tratamiento de puentes térmicos aparece, digamos, premiado. Nos falta, de momento, el juego relativo a control de estanquidad y caudal variable. Bueno, si cambio de tipo de edificio, me muero. Si en vez de una vivienda unifamiliar está entre 100 y 250, la exigencia sube y ahora haga lo que haga, me coge el toro prácticamente. Ahora tengo que poner toda la carne en el asador porque si no, realmente no voy a cumplir. Me falta una cosa que es la inercia. La inercia es importante porque todos los casos anteriores han sido pasados suponiendo un edificio de inercia baja o muy baja. Fíjense los casos que les he enseñado de los edificios anteriores de Madrid. He cogido un zoom, he cogido algunos de ellos y me planteo, he cogido edificios bien orientados y regular orientados, he dejado los que están mal orientados, de nuevo en Arcisa aparece la compacidad y en ordenada aparece la relación ganancias-pérdidas. Y me doy cuenta de que en esos edificios en esos edificios que requerían calefacción sin duda y muchos de ellos ni siquiera llegaban a cumplir el código técnico, fíjense los valores, las ganancias superan a las pérdidas, de forma que las ganancias brutas, es decir, la cantidad de radiación solar que reciben superan a las pérdidas. Por lo tanto, aquí hay algo que no me cuadra. Si yo gano más calor del que pierdo, ¿por qué el edificio requiere calefacción? Y la respuesta es que no aprovecho el calor que recibo. No lo aprovecho, sencillamente porque se manifiesta en el momento en el que no lo necesito y cuando ya lo necesito es demasiado tarde. Es decir, tengo un problema de inercia. Esta es la situación, digamos, de la radiación que entra y así es como se manifiesta. Dependiendo de la inercia que tenga, se manifiesta pronto, tarde, más tarde o muchísimo más tarde. A medida que yo aplano la curva, más posibilidades tengo de utilizarlo. Lo que pasa es que la inercia, esa curva tan interesante, no es una curva asociada a un componente, sino una curva asociada a un recinto e incluso a un edificio. Es decir, cada elemento del edificio participa de esa inercia en la medida en la cual es activado. En este caso, la activación depende de la radiación solar y, por lo tanto, tanto más radiación solar incide sobre el elemento, tanto más juega la inercia del mismo. Y la radiación solar, básicamente, como pueden ver aquí, va al mobiliario y, por lo tanto, resulta que, paradójicamente, en un edificio residencial, si nosotros lo queremos tener muy inerte, lo que tenemos que tener es un mobiliario muy pesado. Vamos, yo creo que casi como el del Instituto Torroja. El mobiliario Torroja se caracteriza... En fin, estos viajes son ruinosos, como ustedes probablemente sabrán. Nosotros perdemos aquí 14 horas entre la ida y la vuelta y, claro, con el coste de la conferencia, pues no nada. Y lo que hacemos es que nos quedamos a comer en el Torroja y robamos los cubiertos. Como ustedes saben, los cubiertos del Torroja son unos cubiertos de plata de ley. No, no son de plata de ley, pero pesan como si lo fueran, de forma que los vendemos al peso. Total, que con esto compensamos un poco. Estamos hablando de inercia y resulta que la radiación va al mobiliario casi en todos los casos de edificios residenciales y, por lo tanto, las posibilidades de utilización de inercia son muy pocas, salvo que lo hagamos muy bien. Le voy a poner un caso en el cual podemos hacerlo muy bien. Es elementos y estrategias especiales. Aquí tenemos elementos especiales que se pueden poner en fachada, tipo fachada ventilada, trombes, aislamientos transparentes, invernadero adosado, con áreas solares muy interesantes. Y les quiero contar algo de un proyecto que hemos tenido hace poco que se llama SINOR. La sigla de SINOR es si la inercia no va más o más, más o más va a la inercia. No exactamente así, pero podría ser algo parecido. El caso es que lo que hemos hecho es diseñar elementos, elementos, digamos, pensados para rehabilitación o obra nueva, que son elementos captadores y que incluyen la inercia. De forma que aquí tienen la constitución del elemento, tienen el elemento inerte, tienen un elemento, digamos, una especie de fachada ventilada con un aislamiento y el elemento, digamos, acristalado. Esto es un experimento. Así es como funciona. Durante el día esto se va a calentar, vamos a coger ese calor, ese calor lo vamos a pasar al elemento inerte y es tan inerte que resulta que el calor es pasado justo cuando hace falta. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo funciona esto en algunos días. Esto es el principio de año, el 1, 2, 3, 4 de enero, 1, 2, 3, 4 de enero, 5 de enero en Sevilla. Aquí tenemos la cámara, la superficie de la cámara que se pone muy generosa, 35 grados, la cámara más fría, todavía caliente. Aquí tenemos la cámara interior, aquí tenemos la superficie interior, la superficie interior del elemento inerte y aquí tenemos la temperatura interior de la célula que le he contado antes. Fíjense la inercia como se manifiesta, fíjense los máximos de temperatura exteriores y fíjense cómo se dan los máximos dentro. Aquí una diferencia de 8 o 10 horas facilísimamente es el retardo que estamos buscando, el máximo de radiación es a las 12 horas solar y el máximo de calor que queremos es a las 8 o las 9 de la tarde, con lo cual encaja. Ahí tenemos las temperaturas que se dieron esos días. En Sevilla estamos hablando de temperaturas del orden de 0 grados, máxima del orden de 16. No sé si ustedes se saben la película, pero si ustedes no tienen nada, la temperatura interior coincide con la media del día. De forma que si no hubiera habido nada, en este día concreto que les estoy señalando ahora, tenemos una mínima de 0 grados, una máxima de 16, 0 más 16, 16, dividido entre 2 a 8, yo tenía que tener dentro del edificio 8 grados. No tengo 8 grados, tengo la curva negra. Este aumento de temperatura es debido al elemento de captación. Vamos a pensar un poco. Desde 8 hasta aproximadamente 14 grados. Le acabo de subir 6 grados la temperatura interior a esas células sencillamente por el elemento que le acabo de poner. Es un elemento captador que el truco es que el calor absorbido me lo pasa dentro justo cuando me hace falta. Esto se puede usar por ejemplo en rehabilitación. Aquí tenemos distintos ejemplos y aquí no se ve, pero aquí tenemos como quedaría ese elemento instalado en un edificio antiguo que tiene muro de carga de 29 centímetros. Aquí lo tiene, muro de carga de 29 centímetros. Sencillamente le hemos colocado una especie de fachada ventilada con el aislamiento en la parte exterior y un sistema de movimiento de aire con unos ventiladores que no se asuste que cada uno consume 1,5 vatios. Son chinos, claro. Digo por el tamaño, los compramos por miles. Más barato comprar 1,000 ventiladores chinos que 3 ventiladores nacionales. Bueno, hay gente aquí de Soler y Palau creo que mañana, ¿no? Bueno, pues que se pongan las pilas. Por cierto, se pueden poner pilas porque esto puede funcionar perfectamente con un panel fotovoltaico sin problemita porque con 1,5 vatios la verdad es que hace falta un panel como un paquete de tabaco. Bien, estamos en verano y ahora jugamos con dos conceptos. Control solar que aparece aquí abajo y renovaciones ahora durante la noche. Esos dos conceptos, digamos, vamos a empezar con el control solar. Quiero decirle algo muy interesante que se olvida con frecuencia y es que si ustedes tienen una ventana y colocan el elemento fuera, este es el nivel de 0,63 a 0,09 el nivel de bloqueo que realmente obtienen. Si se coloca en medio obtienen menos y si se coloca dentro casi no se obtiene nada. De forma que esto lo repito porque no es lo mismo colocar el control solar fuera que dentro. Esto nos lo enseñan nuestros amigos de ESSO, ESSO que es la European Solar Shading Organization que cuyo director es Peter Winter. Le daría vergüenza, vamos, que en una cosa de control solar tenga un presidente que se llama Peter Winter, Winter por lo de invierno. Entonces, como eran ustedes, tenemos una serie de países típicamente mediterráneos como son Austria, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Polonia, implicados en el tema de control solar, que sacan unos elementos absolutamente alucinantes como los que ven ahí abajo que es lo que traducido del inglés directamente llamamos toldo. De forma que esto se llama colonización a la oestia y resulta que nos están colocando este tipo de elementos. sencillamente no es que hayan venido de fuera y no hayan empujado, es que había un hueco. De forma que yo no me quejo de lo que ellos hacen, lo que me quejo es de lo que nosotros no hacemos. De forma que sepan ustedes que la Asociación Europea de Fabricantes y Desarrolladoras de Control Solar, entre los cuales yo creo que está Sonfi por ahí, que viene mañana, creo, esta tarde, a la segunda hora, pues sencillamente está controlada por tecnologías extranjeras que nos la van a vender. Yo tengo que decir algo muy importante. Cuando yo era pequeño tenía una musiquilla grabada en la cabeza relativa al control solar y es un anuncio de una marca de toldo que se llama Quitasol. Quitasol. Es tan antiguo que ya puedo decirlo. Es como Coca-Cola. Eso no es una marca comercial. Entonces, Quitasol tenía un anuncio que decía Leopoldo, échame el toldo. Decía, en un alarde, en fin, el publicista es alucinante pero sigue siendo el mismo anuncio que cuando yo hice la primera comunión allá en el Paleolítico Inferior. Entonces, Leopoldo, échame el toldo y dice, en el mismo momento hay un tipo que decía no hombre, Leopoldo, pásame el toldo, nos pasa la modernidad con currito, dale al botoncito. De forma que, cuando yo hacía la primera comunión ya había en Sevilla toldo y domótica, dale al botoncito. De forma que, nada nuevo bajo el sol y cuando digo bajo el sol sé de lo que hablo. Porque vamos a hablar de ventilación nocturna. Fíjense, yo voy a coger un edificio y le voy a meter ventilación nocturna. Si yo no le meto nada, estas son las demandas de calefacción mensuales que tienen, empiezo a meterle 4, 6, 8, 10, 12, 16 renovaciones ahora, vamos a ver septiembre, pasa de 7, 5,9, 5,3, 4,9, 4,5, 4,3 y 3,95. Realmente estoy bajando la demanda de refrigeración de manera importante. Tiene truco esto. En cualquier caso, quiero sacar una frase entresacada de otro grupo de presión que se llama Venticul. No le digo de qué país es el presidente porque también nos vamos, no voy a decir que es de Dinamarca, porque esto, en fin, lo que pasa es que está bien. Y ellos, digamos, promueven la ventilación natural y la ventilación nocturna en Dinamarca. Y aquí estamos con estos pelos. El caso es que uno de los problemas que ellos ven y que nosotros, digamos, constatamos es una llamada, digamos, dramática, diríamos, a los redactores de normativa y a los policy makers para que proporcionen maneras de evaluar el comportamiento de los sistemas de ventilación nocturna en los estándares, es decir, en el código técnico y la certificación, básicamente. Ya tenemos control solar y ventilación nocturna, los ponemos juntos y ahora nos vamos otra vez al cumplimiento del código técnico. Fíjense lo que aparece, aquí tenemos la zona climática 3, básicamente se puede cumplir sin ponernos muy nerviosos, ahora vamos a la zona climática 4. ¿Cómo cumplimos la exigencia de refrigeración en la zona climática 4? Pues sencillamente combinando situaciones de control solar y ventilación nocturna. Si yo no hago nada, si yo no hago nada, me coloco con el valor que el código técnico me da de oficio. A mí me da cuatro renovaciones ahora de ventilación nocturna si yo no hago nada. Eso es lo que se llama ventilación de simple exposición. Es decir, yo abro las ventanas, hay un flujo bidireccional y entra por abajo y sale por arriba y eso son cuatro renovaciones ahora. Fíjense, si yo me quedo en cuatro renovaciones ahora, los valores de control solar que me exigen 0.07, 0.08, atento, si estoy bien orientado, si estoy mal orientado, 0.06, 0.06 en función de la orientación y en función, digamos, en función de la orientación y en función del porcentaje de cristalado. Todos los valores puestos en rojo son imposibles. No hay elementos de control solar que sea capaz, digamos, de conseguirlo. Aquí tienen una serie de elementos de control solar, esto para en 0.12, 0.15, aproximadamente, esto está sacado de mi querida amiga Margarita de Luxan y tienen una batería de soluciones de control solar que no llegan a esos valores, porque si ustedes llegan a esos valores tienen menos radiación que la que tendrían si todo fuera difuso, de forma que si ustedes superan ese valor de 0.15, ustedes tienen que encender la luz, ¿entienden? Y por lo tanto hemos puesto el límite en 0.15. Moraleja, si queremos cumplir el código técnico y queremos avanzar en la reducción de la demanda obligatoriamente tenemos que combinar situaciones de control solar con situaciones de ventilación nocturna, porque si no lo hacemos sencillamente no tenemos respuesta. Repito, todo lo que hay en rojo son situaciones que no cumplen, pero atentos, muchas están en rojo con seis renovaciones horas, aquí están en rojo con ocho renovaciones horas, con ocho renovaciones horas están en rojo, con cuatro ni hablamos, no hay manera humana de acercarnos al cumplimiento, por lo tanto, juguemos a la ventilación nocturna. No obstante, es para llorar desde luego, yo entiendo la respuesta porque lágrimas como garbanzos decimos en se me caen por la cara, eso una sevillana no se las pierdan, no sé cómo sigue, es como yo siempre me sé la primera estrofa. El caso es que todavía lo puedo mejorar porque resulta que esos valores de ventilación nocturna y aquí tienen ustedes el efecto de la ventilación, esto es la renovación hora por la noche, tienen un penalti, ese penalti es cómo utilizo yo esa energía almacenada por la noche y la respuesta es muy mal. Aquí tienen un caso en el mismo edificio de antes para que vean el grado de utilización de la ventilación nocturna. Estoy en Sevilla y aquí pongo pérdidas contra ganancias. Vamos a mirar un numerito, a ver, julio, ¿qué quiere decir pérdidas contra ganancias por ejemplo para ti renovaciones horas? Uno, que para julio con 10 renovaciones horas el edificio pierde más que gana si le meto más 1,3, si le meto más 1,7, pues alucínense, en el mes de julio con 16 renovaciones horas yo que le meto un 70% más de frío de lo que realmente necesitaría para compartir ganancias tengo refrigeración, lo cual quiere decir que la estoy utilizando fatal. ¿Qué porcentaje estoy utilizando? El que tienen en la parte de abajo. Fíjense los valores dramáticos 0,3, 0,4, 0,2 aquí. ¿Qué significa eso? Que estoy perdiendo el 70 o el 80% de la ventilación nocturna que potencialmente podría usar. ¿Por qué lo estoy perdiendo? Porque hay cosas que controlo y cosas que no. El clima exterior, bueno, lo controlo, lo conozco. Las renovaciones horas las puedo controlar. Puedo poner un extractor y un mueble que me dé la gana. La masa térmica, vaya por Dios. ¿Qué pasa con la masa térmica? Lo mismo que pasaba en calefacción, que no depende de la masa que se ponga, depende de cómo es activada. De forma que el patrón de flujo es la que lo activa, es la que lo activa. De forma que cuando yo sepa no el aire que entra, sino cómo se mueve dentro del edificio, podré colocar esa masa térmica en el sitio adecuado. Finalmente, de fase entre oferta de frío y demanda de refrigeración. Muy alto, muy alto, igual que en invierno, nueve, diez horas. El frío yo lo gasto a las seis, siete de la mañana. Yo lo necesito a partir de las tres, cuatro de la tarde. De forma que todas esas cosas hacen que yo coja menos frío del que debería con independencia de la masa que tengo. Si no tengo masa, estoy nominado. Si tengo masa, puedo usarla bien o mal, pero aún en el caso en que lo use bien, tengo una demanda que se produce mucho más tarde que la oferta. Y por lo tanto, esas cosas provocan ese factor de utilización tan dramático. De nuevo, podemos usar esta solución, hay muchas otras, y es el mismo elemento de antes sin el cristal en la parte anterior. Este elemento funciona durante la noche, se carga, durante la noche se carga, y durante el día está cerrado. De forma que durante la noche yo estoy captando frío, ese frío está almacenado en esa estructura, me van a suspender lo de termodinámica por el uso indiscriminado de frío y calor. y este frío que entra por aquí, ahora ya me van a poner un 3,5, pues el frío pasa por aquí 8 o 9 horas más tarde, ahora sí que estoy con un cero patatero. El caso es que veo la solución en la misma célula que antes y es pobre, lo que consigo es muy pobre, consigo muy pobre porque este es el enfriamiento que consigo, pero claro, es que estoy en Sevilla, ya me gustaría haber cambiado esta célula, pero esto pesa bastante, el caso es que estoy en Sevilla y las temperaturas de Sevilla mínimas son patéticas, por ejemplo, aquí tienen un día de 21 grados, 19, 20, 21, 22, claro, con ese frío tan bajo, tan poco, tan escaso, tan ridículo, no tengo mucho que hacer, pero voy y le pongo un sistema de pulverización, porque un sistema de pulverización puesto justo aquí donde le estoy señalando, en el caso hipotético de que se vean los que están en el streaming, ¿lo ven? ¿Qué ven en el streaming? ¿Esto o lo otro? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bueno, pues si yo lo pongo aquí, resulta que yo acabo de cambiar de clima a Sevilla, Sevilla que tiene 21 grados, yo le meto en el streaming de operativo y la acabo de colocar en 14, una tecnología, digamos, que complementa la anterior, hay muchas, simplemente quiero llamar la atención de qué pasa. Domótica y gestión de la demanda, aquí he pensado varias cosas, pero al final me voy a quedar con una, estoy en el sector residencial y creo que es el momento de cambiar un poco el chip. Voy a proponerle sistema de generación distribuida aplicado al sector residencial a nivel de barrio. De forma que, no sé si ustedes conocen, pero se está cambiando del concepto de edificio de consumo de energía casi nulo a barrio de consumo de energía casi nulo. De forma que, indudablemente, yo en rehabilitación puedo hacer cosas por la demanda, pero en las instalaciones estoy bastante tocado y en el uso de renovables estoy bastante tocado. De forma que lo que están surgiendo iniciativas, busquen en alguna revisión bibliográfica y verán cómo hay muchas generaciones distribuidas a nivel de barrios para edificios residenciales, donde se aprovecha el espacio urbano, el espacio urbano, el sitio físico donde se ubican todos los sistemas de producción, por ejemplo, aparcamientos, en fin, ahí caben paneles solares para reventar. Lo mejor, lo mejor es que yo puedo producir y puedo exportar idealmente. De forma que, si la legislación no se me pone muy en contra, aquí tienen el último grito de lo que es el edificio de energía casi nulo. Un edificio de energía casi nulo va a tener cuatro restricciones, pero hay una que es el as en la manga. La primera de ellas es que me van a limitar la demanda, eso es evidente. La segunda es que me van a pedir una exigencia respecto a la calidad de las instalaciones. La tercera es que me van a pedir una contribución de renovables, pero la cuarta es que yo voy a poder exportar y compensar, de forma que yo tengo una posibilidad de llegar al edificio de consumo de energía casi nulo. En algunos casos será la única manera, incluso la más económica, donde yo haga instalaciones de generación que me permiten autoconsumir y que me permiten exportar y esa exportación puede ser compensada, detraída del consumo. De forma que yo no estoy hablando si me la van a pagar o no, la respuesta está en el viento, no en los esto eólico, sino en si, en fin, muy mal, el caso es que si yo puedo exportar puedo compensar y eso tiene gracia. Voy a hablar del usuario, el usuario no contratar un robot, digamos, sino hacer una cosa muy interesante. Y voy a hablar de un proyecto que hemos acabado hace poco, que se llama el proyecto Encerticus, donde hablamos de las TICs, digamos, incorporadas al usuario, no que le metamos un chi en la cabeza, sino que el usuario es capaz de saber lo que está consumiendo. Y claro, hay dos cosas, digamos, que mueven al usuario. El usuario se compra un coche bueno, normalmente, si el vecino tiene un coche bueno, de forma que la jugada tiene un coche mejor que el vecino. Dicho de otra manera, consumir menos que el vecino es una primera motivación. La segunda es tremenda, porque es que en este proyecto se discrimina quién tiene la culpa de qué, de forma que en este proyecto, al mismo tiempo que se te da el consumo que estás recibiendo, se te dice qué parte del consumo es debida a tu edificio, qué parte del consumo es debida al clima, qué parte del consumo es debida al uso que hace en cuanto a superficie cristal, a superficie acondicionada y qué parte es debida a tu mala práctica. De forma que aquí tienen un ejemplo dramático donde no veo nada, eso es, aquí siempre se combina lo que es simulación con consumo y aquí tienen un factor de 1,7 debido al año, mala suerte, el año en el que están midiendo los consumos en un año malo, acaba de perder un 28%, la infracción acondicionada te multiplica por 0,7, no ha acondicionado toda la vivienda sino únicamente el 70% de ella aproximadamente pues 0,7. El factor de confort adaptativo es 0,8, es decir, tú no mantienes los estándares de confort sino que tú te sientes confortable a temperatura no el 25 grados que es frío que colocan los programas sino una temperatura variable que depende de la exterior, el usuario no sabe la temperatura que tiene nosotros sí si el usuario pone el equipo de aire acondicionado y no mantiene los 25 es que se siente bien a temperaturas superiores y eso le da un tercer factor que es el 0,8 y finalmente el factor del usuario que muestra la influencia del comportamiento y que en este caso es un factor de 1,75 de forma que el usuario se va a poner nervioso entiendo yo al menos por dos motivos uno de ellos es porque va a ver lo que consume sus vecinos y otro de ellos es que como él vea que consume más no le va a poder echar la culpa a nadie más que al mismo porque va a tener el penalti aquí lo tiene de 1,75 debido a su mala práctica de forma que con eso hay un ahorro previsto que desconozco pero sin tocar absolutamente nada sencillamente mejorando la buena práctica del usuario como ustedes saben sin duda se consiguen ahorros importantes yo he terminado con las tecnologías ahora voy a hablar de barreras barreras para conseguir la eficiencia energética pues no son las tecnologías las barreras no son las tecnologías de forma que ahí tienen ustedes cinco criterios objetivos por los cuales la eficiencia energética no se implanta y ninguno de ellos son las tecnologías hay tecnologías disponibles el problema es que no hay concienciación la gente no sabe esto es formación la gente no sabe qué tecnología utilizar y si la sabe no sabe instalarla implementarla o controlarla hay un problema derivado de la credibilidad de los ahorros previstos credibilidad de los ahorros previstos y hay dos últimos criterios que son el bil metal al cual no me voy a referir voy a parafrasear a mi amigo Eduardo Maldonado al que al que conocí en un congreso que se llamaba Solar 83 el año no lo voy a decir porque ustedes son suficientemente inteligentes como para verlo adivinado el caso es que él es el coordinador de la acción concertada para la transposición de la eficiencia energética en todos los países de Europa y cuando le preguntan qué pasa o la que hacen es lo que le preguntan básicamente la respuesta es el problema fundamental para de la eficiencia energética y lo que donde hay que moverse es en la credibilidad en la credibilidad y en aumentar la concienciación y él pone algunos ejemplos por ejemplo la concienciación les traduzco más de la mitad de los propietarios de edificios que se certifican no creen que eso sirva absolutamente para nada ni saben digamos exactamente lo que están haciendo por lo tanto eligen a la persona que se lo hace en función de lo que les cuesta no en función de la formación que tienen o de la calidad del producto que van a obtener esto es la mayoría de los estados miembros pero y ponía especialmente España pero por pudor al final lo han borrado otra cosa que bloquea la credibilidad esto es en otros países aquí no pasa es que aparentemente hay gente que hace certificado sin ir realmente al sitio y medir realmente que como cuál es la construcción y las instalaciones que hay entonces estas soluciones de bajo costo que dice que usan internet pero deben de usar para hacer los números o algo de eso porque no es para tal pues son una barrera con lo cual nosotros reaccionamos reaccionamos un poco demasiado tarde y aquí tienen el proyecto de real decreto por el que se modifica la certificación y que tiene un artículo que es el artículo 5 que dice durante el proceso de certificación el técnico competente realizará pruebas y comprobaciones patatín patatán ahora dice durante el proceso de certificación el técnico competente o en su defecto el técnico ayudante deberá realizar una visita al edificio o parte del mismo para realizar las pruebas y comprobaciones necesarias porque aquí se realizaban pruebas y comprobaciones realmente a distancia el caso es que bueno reaccionamos esto no pasa en ningún país esto sí que no o sea que hayamos tenido que modificar esto para poner que tiene que ir a visitarlo esto no pasa en ningún país lo que pasa es que esta visita echa la ley echa la trampa puede ser una visita virtual de forma que virtualmente la gente va a visitarlo y esto pasa lo último que dice Eduardo Maldonado es que hay una mala prensa esta es la famosa mano negra que está en contra de la calidad de las certificaciones y en general de las cumplimentaciones de código técnico que se hacen ahí tienen ustedes los datos de los últimos certificados sobre edificios existentes esto está actualizado aquí hay millones 500.000 140.000 esto ya es representativo entonces fíjense la escala se hizo esta es la escala de edificios existentes y la escala se hizo al revés viendo como entraba cada letra en porcentaje de edificios de forma que el edificio existente tiene que estar en la letra G un 10% de los casos en la E en la F y no está el edificio existente un poquito en D eso es verdad pero está aquí en E en F y en G digamos se pasa de forma que la realidad no tiene nada que ver con el pronóstico pero el problema no es el pronóstico el problema es la realidad de forma que para que sin que sirva de precedente ya hay suficientes edificios como para que hubieran cumplido la estadística y no están reflejando lo esperado de forma que se está haciendo mal se está haciendo mal se está certificando mal estamos saliéndonos de todas las estadísticas pero no pasa nada porque la situación actual no importa la clase de eficiencia y no pasa nada aquí tienen ustedes las clases de eficiencia que dan distintos programas y hay digamos resultados digamos muy interesantes porque hay programas que sistemáticamente colocan gran parte de su edificio en la clase en la zona climática perdón en la clase G lo cual es estadísticamente imposible eso es ahora ahora no pasa nada el alumno que va a examinarse y le dice al profesor no no entrego sencillamente o sea te voy a poner un cero es que me da igual o sea yo soy rico de familia o sea que es que me da igual la nota que me ponga porque no me vale absolutamente para nada bueno pues tiene un cero pues nada muy bien nos podríamos haber ahorrado la certificación no se dan cuenta que todas las certificaciones clase G si yo digo que es clase G nadie me puede demostrar nada sencillamente tengo una certificación clase G tengo un cero que lo sepa estarás contento claro que eso es ahora pero imaginemos que pasa si alguien me exige una letra o me exige un determinado ahorro que le vamos a dar la vuelta es la misma mentira pero al revés esto también es de mi amigo Eduardo Maldonado dice traduzco aquí tiene me voy a saltar las palabrotas dice aquí tiene mi diseño quien ofrece el mejor la mejor clase de eficiencia o quien ofrece el mejor certificado de forma que pueda cumplir mi permiso de construcción básicamente es que cuando haya que cambiar digamos y me obliguen una letra yo la voy a dar también porque me voy a quedar tan tranquilo porque hay un problema de fondo y un problema de inspección y de seguimiento de forma que eso quería ponerlo de manifiesto ya rizamos el rizo porque el ahorro económico obtenido el ahorro económico obtenido el objetivo es las medidas de mejora atento a la palabra envenenada dentro de un contexto de viabilidad técnica económica y nosotros ni cortos ni perezosos cambiamos el real decreto y decimos que antes deberían antes podrían incluir una estimación de la inversión y del ahorro y ahora pone deberán incluir una estimación de la inversión y del ahorro de forma que los nuevos certificados deberán incluir una estimación de la inversión y el ahorro energético lo cual es dramático aquí tienen por ejemplo las diferencias que hay entre lo que da el programa cualquiera de ellos que ustedes utilicen para certificar y la realidad y aquí tienen por ejemplo un caso de Sevilla refrigeración el consumo de refrigeración en Sevilla es el 16% del que dan los programas de forma que si usted se queda con el programa y a partir de ahí quiere hacer una evaluación del ahorro obtenido nos va a dar un ataque si encima quieren hacer el periodo de recuperación del capital esto va a ser un disparate somos el único país del mundo que usa la certificación para valorar ahorro inversiones y sobrecostes porque la realidad es que los programas están hechos para comparar edificios entre sí y usan a un usuario estándar un usuario que no existe un usuario que ocupa los espacios como le da la gana pone las consignas que quiere opera las ventanas y las persianas como le da la gana ventila cuando y como quiere de forma que como el usuario hace lo que quiere y el programa te mete un usuario fijo en todos los casos en los cuales no se cambia de usuario ese paquete digamos de evaluación de coste-beneficio no tiene sentido ninguno de forma que todas las intervenciones que se hagan sobre un edificio que requerirán probablemente una certificación si alguien quiere ir a algún tipo de subvención todas esas intervenciones soportadas por un por una estimación de coste-beneficio tienen obligatoriamente que estar corregidas teniendo en cuenta el uso real el uso real que el usuario en concreto que es antes y después de la intervención el uso real que el usuario digamos hace de su edificio otra cosa es que el usuario tenga información sobre si lo está haciendo bien y mal como hemos visto en el proyecto encértico pero esto quita credibilidad yo he contado unas 500 veces esta es la 501 el caso concreto que nos pasó con la señora esta que vivía en la M30 eso es y entonces le pronosticaron un ahorro de 2000 euros al año la señora se puso contentísima porque ella se gastaba 500 de forma que fue inmediatamente a ver donde le daban los 1500 restantes obviamente esa señora no hizo nada de nada porque el número que le habían dado estaba totalmente ajeno a su realidad consideraciones finales muy interesante la formación técnica yo creo que yo creo que ahí tienen un párrafo interesante un párrafo interesante hay un nuevo modelo de construcción sostenible que nos va a obligar a saber más y a saber y a saber mejor esa formación realmente no existe ahora mismo el énfasis salvo contadísimas excepciones se está poniendo en temas que están vinculados a uso de herramientas tengo que decirlo una vez más la herramienta es la llave inglesa no se enseña a nadie a manejar la llave inglesa hay que enseñar los conceptos y después se le da la llave inglesa de forma que nosotros estamos realmente atacando los edificios con una herramienta sin saber los conceptos de forma que lo típico es con mi amigo fabricante de aislamientos tengo un edificio que me da clase G voy a ganar dos letras le voy a poner aislamiento bueno vamos a poner clase D vamos a hacerlo más fácil edificio clase D voy a mejorar la letra aumento 5 centímetros de aislamiento esto sigue siendo clase D le meto 10 centímetros más esto está en clase D le voy a meter 100 centímetros más total si no lo voy a poner esto está en clase D sin duda ninguna el programa está equivocado porque yo le estoy poniendo aislamiento y esto no canta de forma que si ustedes no saben dónde están y dónde quieren llegar se ponen a hacer números a voleo es imaginante que les suelto en una ciudad desconocida y en esa ciudad desconocida les digo que vayan a una plaza concreta también desconocida para ustedes en otro idioma para darle emoción y ustedes se ponen como locos a dar vueltas y que al seguro que no encuentran la plaza entre otras cosas porque no van a saber ni leer el nombre de la plaza aunque lo tengan delante eso es lo que están haciendo la mayoría de los prescriptores con los programas están usando están dando vueltas están moviéndose absolutamente a voleo hay que saber dónde está hay que saber dónde quiere llegar y hay que saber el camino que lleva desde el punto de partida al de llegada hasta ahora ¿quién ha movido los edificios de alta eficiencia? pues no no realmente los consumidores no las entidades los consumidores no saben ni de qué va esto incluso los que certifican no saben qué son los colores en fin las entidades que hacen los edificios corporativos son realmente escasos el sector público ha hecho francamente poco las políticas de subvención también juegan muy mal esto también lo he contado es también un caso verídico entonces este tipo que hizo un edificio clase A y presentó presentó el proyecto para que se lo subvencionaran y entonces lo cogió el tipo de funcionario de turno y le dijo muy bien faltan tres papeles los trajo faltan otros dos los trajo un mes más tarde demuéstrame esto ya lo tengo y le preparó el dosier completo y entonces dice bueno ya creo que está todo y el tipo preguntó bueno y esto cuando voy a saber yo si me van a dar la subvención y dice bueno pues no sé pásate para el año 2020 y el tipo que era un ingenuo dijo bueno pero por la mañana o por la tarde el chiste sigue pero no es que es un poco verde en tal y cual bueno el caso es que quien va a promover quien va a promover por cierto que con todo uno parecido con todo uno parecido este Alzheimer me va a matar este tipo bueno ya se lo contaré al final pero mejor en otro contexto está bien el caso es que quien va a promover de verdad quien va a promover la alta eficiencia para mí es la palabra mágica de consumo de energía casi nulo tenemos que agarrarnos fuertemente a esa palabra y ver y ver todo lo que implica de forma que el consumo de energía casi nulo significa una mezcla de cosas una mezcla de conocimientos una mezcla de tecnología una mezcla de procedimientos capaces de usar esa tecnología y una posición firme por parte de la administración dando directrices claras de que es lo que es cómo se obtiene y un seguimiento posterior digamos de lo que se está presentando eso es lo que lo que pienso el caso es que el edificio de energía casi nulo está está aquí el año 2018 2020 está francamente aquí entonces yo quiero agarrarme a la frase de de Felipe que es que el año 2020 está aquí tenemos que empezar ahora no vamos a cambiar de los edificios que tenemos ahora al edificio de consumo de energía casi nulo en 15 minutos ni en un año ni en dos tenemos que empezar ya tenemos un montón de cosas que hacer y la frase no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy mañana mismo empiezo de forma que eso es todo muchísimas gracias tenemos algún minuto para alguna pregunta en la sala porque si damos paso y turno de preguntas a los señores que tenemos en internet pues puede ser tremendo no sé si hay alguna pregunta un momentito que le paso al vídeo si soy Miguel Navas arquitecto y parece que llego a la conclusión escuchándole de que la solución no está ni siquiera aunque nosotros sepamos la solución está en empezar en los alumnos de primaria para que sepan lo que es el consumo de energía y para que sepa lo que es un edificio eficiente en el que tienen que demandar ellos vivir bueno realmente en otro sitio el usuario es el que efectivamente la clave de todo es decir parece como si nos estuviéramos inventando un mercado parece como si estuviéramos imponiendo a la gente que es lo que tiene que querer consumir cuando en realidad no lo quiere en otros países no pasa no pasa eso y digamos la práctica que hemos comentado muchas veces es que los más exigentes en temas de eficiencia energética en España son los extranjeros de forma que los que piden edificios mejor construidos mejor mantenidos menos menor consumidores son siempre la gente de fuera yo voy a estar de acuerdo de acuerdo con eso pero eso ya no me toca a mí ni probablemente usted no va a morir antes o sea que lo mejor que tenemos que hacer es trabajar con todo lo que podamos y hacer una política a corto plazo a medio plazo y a largo plazo y la política a corto plazo pasa sin duda por lo que acaba de comentar es decir yo creo que la educación desde 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 el principio digamos es clave eso es una a casi nadie se le puede imponer esa necesidad si no si no la tiene metida muy dentro ¿alguna pregunta más? buenos días servando gracias por por la por la presentación muy interesante como siempre he visto en las en las barreras que indicaba sobre la eficiencia energética que no sé si por voy a poner entre comillas de cuido o quizá o quizá no sé de a lo mejor de una forma aposta he echado en falta uno uno muy importante que es el legislador el último hablabas algo de la directiva de eficiencia energética está claro que eso es una legislación pero quizá el comentario es no el legislador sino algún tipo concreto de legislador y podría hablar de un tipo concreto no sé si sabemos de cual estamos hablando pero parece que todo lo que se está legislando va en contra de esa eficiencia energética hablabas del autoconsumo o incluso del balance cero pero no sé si eso será viable en el futuro si seguimos por el camino que vamos bueno más que una pregunta es una súplica quiero decir no hay no hay ninguna pregunta en concreto no no el legislador es un elemento es un elemento digamos que está en otro eje yo creo que la credibilidad el legislador es parte de la credibilidad para mí es decir no se le da no no es creíble para un usuario unos procedimientos digamos que no se puedan explicar digamos claramente que no se pueda demostrar que realmente están siguiendo unas directrices yo creo que pero bueno el legislador es importante esto está acogido de la Agencia Internacional de la Energía y es de hace un año y pico estos son los barreras a la eficiencia energética en un estudio digamos muy serio donde evalúan cada uno de estos puntos que nos viene parece que lo han hecho para nosotros vamos y eso que nosotros no participamos porque ustedes saben que nosotros en estas cosas que no nos afectan no participamos no hay ninguna empresa española en el grupo de control solar no hay ningún colectivo creo que hay un grupo que trabaja en el tema de ventilación ninguno en el tema de refrigeración con ventilación es un poco de todas formas lo de sí yo podemos llorar juntos con la chica del del compañero a mí lo que me alegra es que no esté la tecnología entre las barreras no lo creo no lo creo la última pregunta Eduardo González para quienes hemos estado tratando de enseñar provocar que los arquitectos se formen teniendo todas estas experiencias que permiten hacer bien cosas ha sido siempre en mi caso una tristeza de fondo y la pregunta concretamente es ¿por qué cree que después de tantos años que no son últimamente 5 o 10 años tenemos 30 o 40 años hablando en la facultad de lectura de cómo de ingeniería cómo hacer bien edificios a partir de esos petroleros y sin embargo hoy día seguimos viendo que la principal el primer problema o uno de los principales problemas es la falta de capacidad entrega dedicación de esos profesionales desde el punto de vista tenemos las herramientas pero no sabemos qué hacer con ellas ¿por qué crees que ha sucedido o qué ha sucedido estos tantos años de invertir tiempo en formación? Bueno yo creo que dando por supuesto que la formación es correcta tengo que decir lo segundo que yo no me he encontrado nunca un arquitecto que no le interese el tema quiero decir que creo realmente que el tema le interesa y más profundiza digamos más implica yo creo que la respuesta es que lo urgente no deja tiempo lo importante es decir lo que no te pagan lo que no te piden lo que no te aprecian pierde pierde valor entonces tú lo descuidas por otras cosas que te pagan que te piden y que las aprecian cuando las haces de forma que otra vez volvemos quizá al origen o sea si nadie te pide eso que tú has enseñado con tanto cariño o que has aprendido con tanto cariño lo acaba lo acaba olvidando realmente yo creo que que el arquitecto está implicado pero no es un kamikaze o sea está implicado en la medida en que eso se lo se lo pidan si se lo piden o se lo exigen ambas cosas digamos son complementarias tanto si se lo piden como si se lo exigen de verdad va a acabar aprendiéndolo pero si no se lo piden y no se lo exigen la verdad es que se diluye porque efectivamente yo creo que se ha explicado creo que se ha explicado bien no ha habido una práctica digamos continua en el tema y ellos realmente están interesados la inmensísima mayoría de ellos están interesados salvo que sean super cínicos cosa que no me costa tampoco lo descarto estoy hablando de todo bueno